El Senado de la República avaló que la realización del Tianguis Turístico de México continúe de manera bianual en el puerto de Acapulco, Guerrero, y para el 2020 en San Luis Potosí, además de turismo médico en los estados de Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Chihuahua, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Yucatán Los senadores exhortaron al Ejecutivo Federal para que en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, y en las políticas públicas de promoción turística, consideren acciones como ferias internacionales sectorizadas, festivales, eventos culturales y deportivos de relevancia mundial, que generen a todas las entidades una mayor exposición y derrama económica. finanzas disruptores, AIRBNB, sin grilletes al hospedaje en el dictamen avalado, se expone que Acapulco es uno de los principales destinos turísticos por los que se reconoce a México en el mundo. Lo anterior, sin dejar de lado que en la periferia del puerto y en el estado, la inseguridad, desigualdad, pobreza y criminalidad han ido en aumento, situación que ha disminuido su atractivo turístico. En este contexto, se precisa que mediante un convenio entre la Secretaría de Turismo, el Consejo de Promoción Turística y el Gobierno de Guerrero en 2015, se determinó que el tianguis turístico fuera itinerante, de manera que cada dos años regrese al puerto de Acapulco. A fin de reactivar la economía, dar un nuevo impulso al turismo de la región y que el beneficio no solo llegue a la bahía o centros turísticos, sino a la entidad entera. En razón de lo anterior, se reconoce que el evento se celebre de manera bianual en Acapulco, pero también, que continúe de manera itinerante, pues contribuye con la promoción turística de otros estados. San Luis Potosí, sede del tianguis en el mismo orden, fue aprobado un dictamen por el que se hace un llamado a los poderes ejecutivo y legislativo de San Luis Potosí para que, en el ámbito de su competencia, considere la postulación de la entidad para ser sede del tianguis turístico de México en el 2020. Tal petición es viable, pues es cuenta con riquezas naturales, culturales, gastronomía e infraestructura para ser una sede con los estándares que exige el actual tianguis turístico de México, reconoce el dictamen. También se solicitó al Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías de Turismo y de Salud continuar impulsando este tipo de desarrollo turístico, conformando la integración de grupos de prestadores de servicios médicos, de salud y de bienestar en México. Turismo médico Propicia la inversión regional en las entidades como Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Chihuahua, Jalisco, Nuevo León. Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Yucatán, resalta el dictamen. Asimismo, fue ratificado un dictamen para que el Gobierno de Tlaxcala, a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, considere la viabilidad y un estudio proyecto que sustente la solicitud de concesión de la prestación del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros en la modalidad especial de tren turístico, con el fin de promover la riqueza cultural, atraer inversiones y mejorar la infraestructura del Estado. Gracias por ver el video.